Un pleito en el que estuvieron envueltos un conocido pescador y dos trabajadores de una lavandería ubicada a un costado de la estación de camiones provocó que por la tarde de este miércoles 14 de octubre se llevara a cabo una intensa movilización en la que intervinieron elementos de la policía municipal. La riña que se sostuvo por espacio de 20 minutos se debió a que un sujeto identificado como Emilio Trujillo López agredió a la señora Araceli U aventándole agua en la cara. Esto obligó a que la afectada se comunique con su esposo causando que éste llegara a agredir al recepcionista. Por su parte, el joven se defendió argumentando que la señora ha causado diversos problemas entre los empleados, por lo que no aguantó y optó por agredirla. En toda empresa hay una mujer chismosa, problemática y todo, todos ya estamos hartos de ella, pues de tantos problemas yo agarré y le tiré agua. Obvio que ella es una mujer, esto de, es el señor, la señora no sé qué tanto le dijo a su esposo, el señor vino alterado y me quiso agarrar, pero el que me quiso agarrar, esto de, el que salió lasmado fue él. ¿Por qué le pegaste? Porque estoy más alto que él. El problema finalmente se resolverá hoy mismo, cuando los dueños del establecimiento acudan hoy en la tarde desde la ciudad de Mérida para llegar a un acuerdo en el que probablemente todos los involucrados sean despedidos del lugar. Con imágenes de Oscar Pérez, Jesús López.